Bueno, aprovechando que todavía nos queda un traguito, vamos al primer capítulo de A Snapshot Ok, de Queen of the Mordercine Como ya estuvimos viendo, ya vimos el prólogo Ya sabemos que nos van a contar una historia, vamos a ver de qué trata esa historia Así es que puedo empezar Ahí está, no, esta no es Ok, bueno, número dos Ahí está, bueno Vamos a ver qué nos tienen que decir Aquí yo tengo una pequeña confusión en Crimson Queen Porque no es pelirroja Que me hace sentir Put my finger on it The feeling leaves me tremble I don't know what it's that you do It's a sport but doesn't stop A conundrum in my heart Para mí aquí nos está diciendo El amor que ella siente por alguien Le habla, le toca Siente cosas que no sabe ni qué son A lo mejor la está confundiendo Porque dice que algo tiene Que confunde su corazón Es lo que ella siente A mí se va a hacer lo importante Porque ella ve que no hay Como que no es un amor correspondido Pero no hay rosas que no tengan espinas O sea, está dispuesta a sufrir De momento no sé cuánto Pero sabe que el amor no es color de rosa No hay rosas que no tienen Aquí hasta donde yo le interpreto es de que como que él habla con ella, platica, hola, bebé Y entonces ella está confundiendo palabras y como que se da cuenta que no es correspondida Pero quiere ser descubierta, o sea, de momento tiene la esperanza Hasta el momento tiene la esperanza de ser correspondida Porque ella ya se siente más obsesionada aquí Ya dice que él es su fantasía, no es cualquier cosa para ella Y no solo su amor, le está diciendo que ya a él le pertenece hasta su alma No, 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 no Ahora es tanta la obsesión que ¿de qué te ríes? ¿Se da por mí? Su mente se está bloqueando poco a poco Y ya tiene un objetivo nada más Y ya tiene un objetivo nada más ¡Wow! Levanto la copa de vino y bebe por mí Bebe por mí me da la impresión como que aparte de la obsesión No solo es aquí estoy y que es mi alma Sino que también te voy a controlar Es lo que yo creo En resumen empezó la historia De una niña Supongo que es una niña por los pensamientos que tiene tan inestables Puede ser más adulta, no sé Que conoció a alguien Y empezó a sentir Cosas que no puede explicar Emociones que no puede explicar Palabras que mal interpreta Ya le quiere entregar el alma Más bien ya le dice que es suya Su alma No sé si está hablando con ella o está todavía en su mente Viéndolo y pensándolo Supongo que es eso Todavía no habla con él Pero ya Ya lo tiene en la mira Y está dispuesta A darle su alma Darle todo Pero también Empezar a controlar ¡Bum! Bueno pues Saludos Si les interesa Nos vamos a la tercera Pero no ahorita Adiós ¡Gracias!